Bueno, nuestro objetivo es la retoma de la ciudad en todos sus sectores, restablecer el clima de tranquilidad, de confianza, de percepción de seguridad de los ciudadanos. Tenemos que hacer este tipo de intervenciones y las vamos a repetir las veces que sean necesarias. Hoy estuvimos acompañados de un contingente de más de 180 hombres, de la policía exclusivamente. Vamos a salir en próximas operaciones de este tipo con fuerza aérea, con personal del ejército, para lograr cosas como las que hoy se consiguieron, el cierre hasta este momento de seis hoteles en el sector del parque de la estancia que estaban jugándole doble a la ciudad, que estaban siendo permisivos y dándole paso a actividades de trabajadoras sexuales, prostitución, temas de microtráfico, condiciones sanitarias sumamente inconvenientes. Y eso ya dio lugar a cierres temporales que, si es necesario, van a ser definitivos. No vamos a tolerar ni a permitir que establecimientos de comercio de ninguna naturaleza sean la plataforma para la acción de ningún tipo de actividad criminal. Así es que, así como esta actividad que hoy desarrollamos en el Parque Santander, la estancia, y aquí donde estamos, el Parque La Herradura, las vamos a repetir en todas las comunas de Yopal, saliendo con la mayor cantidad de hombres a hacer los controles en el tránsito, motocicletas, vehículos, control de personal. Hoy se dio también una captura, aquí estamos, el Coronel León, todos los hombres del Departamento de Policía de Casanare presentes en las calles de Yopal para recuperar el orden de la ciudad. ¿A qué sanciones se pueden ver inmersos los propietarios de estos inmuebles de acuerdo a las múltiples sanciones que se han implicado y que no han atacado la norma? Bueno, el Código de Policía establece desde este tipo de cierres temporales hasta el cierre definitivo y si llega a haber algún tipo de actividad delictiva que se pueda aprobar, pues las sanciones pecuniarias, multas y hasta privaciones de la libertad en los casos en que aplique. Así es que el mensaje para todos los yopaleños es solidaridad, acompañar la labor de la autoridad, ser vigilantes, adoptar una actitud de autoprotección. En la mayoría de ocasiones somos nosotros los que con el factor de oportunidad le estamos dando esa posibilidad a los maleantes de hacernos daño, contribuirle a la ciudad, a la autoridad de policía. Nosotros estamos haciendo lo propio, sabemos que hay deficiencias, hay cosas que arreglar, ya vamos a hacer las inversiones. Hoy nos autorizó el Consejo de la Ciudad en primer debate la incorporación de unos recursos adicionales para el mantenimiento de todas las cámaras de la ciudad, para la compra de más equipos. Vamos a consolidar 80 cámaras activas funcionando en la ciudad en todos los puntos críticos, un circuito cerrado de televisión y de cámaras para este sector, el corredor comercial y los sitios que les acabo de mencionar, Parque La Herradura, Parque La Estancia, Parque Santander, con parlantes, con una mejora del alumbrado que nos permita hacer mayor control, pero necesitamos a toda costa la contribución y la cooperación de la ciudadanía. ¿Qué valor sería ese proyecto? Las inversiones que se van a realizar de aquí a fin de año se aproximan a los 1.600 millones de pesos, recursos que se han obtenido con la ejecución de todas las obras que venimos poniendo en marcha, los recursos de gestión de regalías, los recursos propios de las diferentes secretarías del municipio, sobre todo la Secretaría de Obras, la Secretaría de Educación, donde se ha hecho un componente importante de inversión. Aspiramos que esa bolsa de recursos del Fondo de Seguridad aumente y todos los recursos se destinarán a los insumos, los equipos, los vehículos, materiales que requiere nuestra fuerza de policía para ser más efectiva en el control de la seguridad en toda la ciudad. Señor alcalde, una de las denuncias constantes de la zona centro manifiestan que el Parque La Iguana ha cogido nuevamente ventaja en el tema de inseguridad y delincuencia en este sector. Mire, nosotros estamos seguros de que antes de irnos del gobierno va a comenzar a ejecutarse una de las obras más importantes para la ciudad de Yopal, la obra de protección del río Cravosur, que es la base para el malecón de la ciudad. Es muy difícil que nuestra fuerza de policía, a pesar de que la caballería hace patrullajes regulares, rutinarios, es muy difícil mantener esas 52 hectáreas con vigilancia permanente. Y el fenómeno migratorio que tenemos es abrumador. Son cerca de 400 personas las que deambulan por toda la vía marginal del llano, desde Atocorosal hasta el puente sobre el río Upía, en Barranca de Upía, en donde tenemos la dificultad de que Yopal es la ciudad capital más grande en todo ese corredor. Y eso hace que la posibilidad de permanencia de los migrantes en nuestro municipio sea más alta. Tenemos ya 10.000 migrantes efectivamente censados. Y esa población flotante que puede representar fácilmente 2.000 o 3.000 personas más que permanecen en Yopal, migrantes que cada vez más, desafortunadamente, están ligados a actividades delictivas. Hemos ya transportado a la frontera, desde que llegamos a la administración, a cerca de 400 ciudadanos venezolanos, con órdenes de deportación, de expulsión del país, con antecedentes claramente identificados en este tipo de actividad. Pero resulta muy complicado mantener una vigilancia total, sobre todo cuando nosotros solo tenemos jurisdicción en nuestro municipio. Es un corredor que abarca Atocorosal, Paz, de Ariporo, Pore, parte de Nunchía, Yopal, Tauramena, Aguazul, en fin. Aquí es una responsabilidad colectiva, departamental y yo diría que nacional. Solo tenemos tres funcionarios de Migración Colombia. Yo voy, espero este viernes, a tener nuevamente posibilidad de entrevistarme con el presidente Iván Duque, en la ciudad de Cali, en un encuentro de alcaldes de capitales de Colombia, y yo seguiré haciendo el llamado. Yopal y Casanare requieren con urgencia un puesto de control migratorio, en el puente de La Cabulla, en Atocorosal, en donde tengamos la certeza de que el personal que con mucho esfuerzo trasladamos a la frontera, no esté burlándose de nosotros y regresando a los ocho días, porque la labor que hace la policía es muy ardua, la labor que hacen esos pocos funcionarios de Migración Colombia es muy ardua, y esta gente se nos devuelve muy fácil. El control con tan poco personal es muy complicado. ¿El mensaje de confianza para la comunidad de Casanare, de la ciudad de Yopal, frente a todas las situaciones que se han venido presentando y que vienen trabajando? Mire, yo quiero decirle a todos los yopaleños, que esta es una ciudad que a pesar de que enfrenta algunos inconvenientes de seguridad, no tiene la estadística criminal de muchas capitales de Colombia, yo diría que de la inmensa mayoría. Somos una ciudad joven, que ha crecido mucho, que tiene un inmenso potencial económico, y eso hace que mucha gente haya migrado, y haya llegado acá durante los últimos años, y eso efectivamente ha cambiado la conducta de la misma ciudad en su clima, en sus factores de convivencia. Tenemos una cárcel que se abrió hace pocos años, un fenómeno migratorio, un fenómeno de urbanismo ilegal, que logramos contener una recesión o una contracción de la economía petrolera, que causó un impacto severo en la economía en general de toda esta región del país, y eso ha agravado la situación de seguridad, pero no significa que Yopal sea una ciudad insegura, y lo que algunos han pretendido, de pronto las campañas políticas se prestan para eso, y entonces creen que echándole tierra a un gobierno, o desprestigiando a un actor de la política que es pasajero, como yo, un alcalde que está a punto de cerrar su ciclo, le hacen bien a la ciudad. No, lo que hacen es una invitación a no invertir, a no venir a Yopal, a no hacer turismo en Yopal, a no construir en Yopal, y eso es negativo para ellos mismos. Yo invito a la cordura, a la mesura, a ser cuidadosos en el lenguaje. Tenemos muchas cosas por mejorar, pero esta es una ciudad maravillosa, con un potencial y un desarrollo promisorio por delante inmenso, que no podemos dañar por el afán de un logro individual o de algún sector político. Yopal sí tiene arreglo, lo venimos diciendo y lo venimos demostrando, y hasta el último día de este año, si Dios lo permite, trabajaremos en equipo con la Policía Nacional y con todas las instituciones para restablecer ese clima de tranquilidad y esa percepción de seguridad que yo sé que va a mejorar con las acciones que ya estamos realizando. Coronel Luis León es subcomandante del Departamento de Casanare, de Policía. ¿Cuáles son los resultados de los operativos que se han realizado esta noche? Bueno, muchas gracias. Como lo venía manifestando el señor alcalde y gracias al apoyo de la Administración Municipal, se hizo un despliegue operacional muy importante en nuestra capital del departamento el día de hoy, con una cantidad de personas identificadas, un aproximado de 129 personas individualizadas, 36 automotores con nuestro equipo de automotores de la Sijín, que fueron revisadas debidamente en todo su componente o sistema de identificación. Hay una persona capturada por porte de estuperfacientes, se le halló en su poder 15 gramos de marihuana, 12 papeletas de bazuco y pues obviamente está siendo judicializada en este momento ante Fiscalía. De igual manera, el cierre de seis establecimientos, de seis hoteles, un cierre temporal de acuerdo a las competencias tácitas del Código de Policía y una cantidad de armas blancas incautadas también, fueron los resultados principalmente de esta intervención que para el día de hoy fue y le correspondió a la zona céntrica de la ciudad en lo que tiene que ver con el sector comercio. ¿Se seguirán realizando estos operativos constantemente? Sí, en una planificación estratégica del servicio de policía acá en la ciudad capital se tiene georreferenciado el delito y de acuerdo a ese comportamiento vamos a seguir realizando planes operativos en la ciudad. ¿Cuáles son los puntos críticos de la ciudad que están a intervenir por parte de las autoridades? Bueno, tenemos identificado el fenómeno delincuencial, el delito principal que tenemos es el de los estuperfacientes principalmente, obviamente, y también tenemos que atacar el hurto en todas las modalidades, especialmente el hurto a comercio, el hurto a personas, el hurto a celulares. Hay diferentes focos en la ciudad. Hoy iniciamos, como se dieron cuenta y lo mencionábamos, en la zona comercial, que es muy muy importante para los yopalenses y tenemos que atender las diferentes comunes, lo que es la bendición, Llanolindo, las zonas comerciales de la 40, la 19, los diferentes parques, los entornos escolares, es muy importante para todos nosotros y seguiremos haciéndolo conforme al fenómeno micro focalizado del delito. Gracias.